Correcto, estamos en vivo. Ok, bueno, ahora sí, creo que todos estamos viendo ya la pantalla inicial de la hora de Kubernetes, ¿cierto? Sí. Perfecto, ahora sí, muchas gracias, ahí disculpenos a toda la comunidad que nos está viendo, también a los compañeros que están en directo con nosotros, también les decimos que bienvenidos. Este es un canal hecho para Kubernetes, para que puedan aprender todo lo que hay en torno a esta interesante plataforma. Hoy tenemos algo muy interesante y es un foro, y es un foro en el cual tenemos a nuestros exponentes habituales, que es Máximo Miranda, Máximo se está conectando desde Barranquilla. También tenemos a Fabio Moreno, Fabio está desde Cúcuta. Tenemos a Ángel Ramírez, que Ángel Ramírez es cubano, vive en Estados Unidos y ahora está en Colombia unos meses. Tenemos a Santiago Montoya, que está desde, perdón, Yepes, que está desde Medellín, a Aline Estrada, que está desde Guatemala, y bueno, mi persona, César Durango, que los acompaño desde Medellín. Muchachos, para toda nuestra comunidad, nosotros tenemos 33 capítulos, en esos 33 capítulos, aquí pueden ver toda la información de lo que hemos venido hablando en Kubernetes, así que los invitamos a que se den un repasito por este canal de Quenvi, que es el que alberga la hora de Kubernetes, y ahí vamos a tener toda la información súper, súper chévere, súper interesante con todo esto. Entonces, para empezar todo este proceso, el foro es muy interesante, porque nosotros aquí vamos a dar una pequeña introducción sobre Kubernetes, y de esa pequeña introducción les vamos también a dar esos elementos interesantes para que ustedes como tal puedan ahondar más en el tema. Hoy vamos a querer empezar sobre, yo diría que es la espina dorsal de Kubernetes, que son los containers, esos contenedores. Entonces, abiertamente empezamos, y alguno de ustedes, por favor, con la primera pregunta. Muchachos, ¿dónde hospedan los containers en Kubernetes? ¿Cómo podemos resolver esto de una manera fácil? Porque es una pregunta que nos se viene mucho a la cabeza de alguien que está empezando con eso. Ok, pues si quieren yo puedo romper el hielo. Ah, bueno, dale, listo. Ah, bueno. Pues, hospedar los contenedores realmente es entender más bien cuál es la unidad básica en Kubernetes. Y la unidad básica en Kubernetes es lo que se llaman los pods. Entonces, dentro de los pods es que realmente están los contenedores. Tal vez esa es la primera parte que tendríamos que entender en cuanto a lo que es los contenedores. Entonces, primero está lo que es los pods, que es la unidad básica, y dentro de él puede tener X cantidad de contenedores. Y ya, pues digamos que esa es la base para entender dónde es que se hospedan los contenedores. No sé si Máximo quiere expandir un poco ahí. Bueno, sí. Es importante resaltar que, por lo general, esos contenedores tienen un engine, un motor que genera esos containers, que están basados en imágenes que, por lo general, en las presentaciones que nosotros hemos hecho, trabajamos con Docker. Entonces, de esas imágenes que nosotros construimos, generamos esos contenedores que a la final terminan corriendo o tienen su ciclo de vida dentro de un pod, que es la unidad mínima, como decía Ángel, de entrar dentro de K8S. Entonces, eso es lo que voy a complementar. Ok. Y creería que nosotros hemos tocado ese tema donde hospedar los containers, ¿cierto? De pronto... De pronto, no los containers, sino las imágenes. Ahí ya tenemos como varias alternativas, que la más popular es Docker Hub. Es la solución más conocida. K proveedor, como Google Cloud Platform o AWS o DigitalOcean, incluyen también sus propios registros, que son los lugares donde podemos almacenar las imágenes para luego utilizarlas. Pero también dentro de algunas de las presentaciones hemos visto que podemos montar software propio para montar nuestras imágenes dentro de nuestro propio clúster. Sí, exacto. Aquí en la charla, de pronto, nos voy a recomendar el episodio. Listo. El número del episodio como tal no lo tengo presente, pero el episodio se llama Desplegando a nuestro registro en Kubernetes con Hardware. Ahí, pues, tenemos la forma de nosotros mismos administrar nuestro registry, teniéndolo y corriendo dentro de nuestro Kubernetes. O sea, todo ahí administrado por nosotros. Ok, perfecto. Les recuerdo que a las personas que se unen a nuestra transmisión, que estamos hablando en la primera parte de este foro sobre containers en Kubernetes como Spina dorsal, tenemos a todos nuestros exponentes de todo el año. Ángel. Ángel, adelante. Preséntate otra vez la manito. Máximo. Fabio. Aquí estoy. Alvin. Y Santiago. Lo volví a repetir porque vi que unas personas se comenzaron a sumar a esta transmisión. Voy por la segunda pregunta. ¿Cómo, cuándo, cuándo escalar containers o hospedarlos? ¿En qué momento, muchachos? ¿Cualquiera puede responder? Yo propongo al maestro Alvin que responda a esa pregunta. ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? Perdón. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Entiendo aquí que hablamos de cuándo movernos hacia contenedores o escalar contenedores en modo de replicarlos. No sé si entiendo bien mi pregunta. ¿Cuándo la replicas? Es básicamente cuando queremos replicar contenedores, cuando queremos tener varias replicas de contenedores, cuando básicamente lo que deseamos es repartir la carga o repartir la cantidad de recursos que se va a utilizar por una aplicación en varias instancias. A modo de que, si, por ejemplo, tengo una aplicación web, que yo sé que dicha aplicación está optimizada para poder manipular mil usuarios, pero en dado punto de mes se debe que, no sé, final de mes, principio de mes, mediados de mes, o sea, en algún punto pico que yo ya dé que esté, sé de que tendré 2.000 usuarios o tendré más de la cantidad que normalmente puede mi aplicación manejar, pues en ese caso es totalmente factible planificar un escalamiento de mi aplicación en ese momento, únicamente cuando lo vayan a necesitaría, que después de eso mi cantidad de usuarios va a bajar y voy a, todo ese recurso que podría haber estado ocupando y que estaría básicamente muerto sin estarse utilizando, pues ya lo podría escalar otra vez únicamente una réplica. Prácticamente la respuesta corta es cuando quiera manejar diferentes puntos de falla o quiera repartir la carga de una aplicación a diferentes puntos. O cuando quisiera, por ejemplo, tener diferentes puntos de falla, por ejemplo, mi clúster o mi aplicación necesita tener un 99.99% de disponibilidad todo el año, entonces puedo crear tres réplicas, una réplica en Nueva York, una réplica en Londres y otra réplica en China, por así decirlo, y ya sé de que si uno de esos data centers muere, pues mi aplicación va a seguir funcionando. Creo que esa sería la aplicación corta larga. Yo creo que la parte, César, creo que la parte de la pregunta hospedal es la que tal vez sobra ahí, en esa, porque pues ahí es donde cambia un poco la tónica, pero sí. Ok, de acuerdo. Y yo creo que nos podemos ir dentro de estas preguntas introductorias a la siguiente pregunta, ¿cómo correr containers? Bueno, ahí quería complementar un poco al anterior. Sí, hay tantas cosas. Y cuando, el cuando, pues, nosotros lo podemos definir a través de reglas, como lo hacen los HPA, los autoscalers, el pod autoscaler. Entonces, ahí podemos definir reglas de que si nosotros, digamos, nuestro pod pueda, digamos, llegar hasta cierto límite, le tenemos un límite, digamos, 200 megas de RAM. Pero nosotros podemos decirle, si ya el pod está alcanzando, digamos, 150, proyectemos a que ese ya va a llegar a su límite y levante otro pod. Y ahí podemos definir un número de réplicas que queramos. Entonces, así dinámicamente Kubernetes se va a encargar de aumentar y disminuir según cómo se esté comportando el pod. Así mismo, podemos extenderlo aún más utilizando herramientas de métrica que nos permitan obtener métricas personalizadas o adicionales, como lo sería Prometheus. En el canal tenemos dos charlas que hablan sobre esos temas. Uno sobre Prometheus, de cómo recolecta métricas y cómo las podemos visualizar. Y otro que, si mal no recuerdo, lo hizo Máximo, que es el de los horizontal pod autoscaler. Entonces, a ellos se podrían profundizar en estos temas. Pero esa sería otra forma de tener la forma de que los pods se escalen y que siempre nuestra aplicación esté respondiendo de la mejor manera en los tiempos que tenemos proyectados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fabio. Y pasemos a la siguiente pregunta que también es muy importante dentro de esta primera parte y es cómo monitorear los containers. Aquí me disculpan que tuve el error ortográfico. ¿Cómo monitorear esos containers, chicos? Bueno, ahí de pronto, para iniciar el debate, inicialmente hay diferentes formas de monitorear un container, ¿no? Digamos, la forma más fácil o lo que nosotros... Dios mío, Dios mío. Lo que normalmente nosotros utilizamos para monitorear sería el QCTL. Esa es la herramienta, la primera herramienta que nosotros conocemos para monitorear un container. Nos conectamos al pod y le damos una visualización de logs en tiempo real y vamos viendo qué está pasando internamente en un contenedor internamente que es un pod en realidad. Pero también hay otras herramientas como es el servidor de métricas que nosotros podemos configurar en un clúster. El servidor de métricas ya empieza ya a recolectar información de los pods y empieza ya a ponerla disponible a otras aplicaciones que pueden complementarse para la visualización y reportes, ¿cierto? Nuestro compañero Fabio también tiene una presentación que es con el tema de Grafana, si no estoy mal y Prometheus, donde ya nosotros vemos cómo empezamos a recolectar métricas. Entonces, ¿cómo monitorearlo? Bueno, si estamos en un ambiente de desarrollo, por decirlo así, directamente... ¡Mío! ¿Qué está haciendo esta lista? Creo que hay un compañero que no está en mute. Adelante, Máximo, sí. Ok, sí. Entonces, lo podemos utilizar directamente con el QCTL y lo otro pues ya a nivel un poco más productivo podríamos nosotros configurar nuestro servidor de métricas y empezar ya a recolectar métricas del funcionamiento de la plataforma con un dashboard de monitoreo. Serían como que las dos formas así que pues puedo yo ahora mismo aportar así los compañeros también tengan otra forma que podamos también nosotros ver ese monitoreo de los contenedores que en realidad son pods. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta primera parte de nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en esa espina dorsal de Kubernetes, de toda la información. Creo que es básica, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Y como tal, pues la idea con todos ustedes es desarrollar un concepto básico para luego continuar con la información, con la información más importante dentro de la obra de Kubernetes. Entonces, voy a ir de nuevo. Un segundo que pasó. Ahora viene una de las preguntas más importantes para las personas que estamos aquí dentro del foro. ¿Por qué Kubernetes? ¿Por qué es esa mejor opción? Y quiero que todos respondan, porque creo que todos tienen una perspectiva distinta, pero también llegando pues al mismo punto. Entonces, ¿qué tal si empezamos con Fabio? ¿Por qué Kubernetes es la mejor opción? Bueno, yo diría que ahorita actualmente es la mejor opción en el sentido de que nos vuelve, pues nos permite hacer agnóstico del Cloud Provider. Es decir, yo puedo construir toda mi aplicación y si un día o otro llega un proveedor o algún proveedor me da una mejor oferta, yo puedo cambiar, simplemente replicar las cosas y en un par de, pues en la corto, la corto de tiempo, la tendría en ese nuevo Cloud Provider. Porque pues no está ligada a la arquitectura del Cloud. Por otro lado, está la comunidad. Así como nosotros que somos comunidad de Kubernetes, hay muchas otras comunidades, foros y no más, pues todo alrededor de Kubernetes que es open source. Entonces, esto nos permite, digamos, que tener muchísima facilidad a la hora de que necesitemos algo en específico, alguna mejora o algo, poderlo hacer libremente sin estar limitados por los proveedores actuales. Ese sería mi punto de vista. Ah, bueno, perfecto. Vamos a, gracias Fabio. No sé, vamos a donde Alvin, Alvin, ¿por qué Kubernetes es la mejor opción? Bueno, tal vez, tal vez te diría la siguiente, te responderé con por qué Kubernetes no es la mejor opción. Ok, adelante. ¿Por qué podría no ser mejor la mejor? Podría no ser la mejor opción. Diría de que primero, antes de pensar Kubernetes, todos, yo creo que aquí todo el canal de la hora de Kubernetes, en el programa hemos hablado al respecto de todos los beneficios que nos da a implementar, la rapidez que nos da al instalar nuestras aplicaciones, al implementar y cómo podemos movernos a través de él. Pero siempre recordemos que con todo gran poder viene una gran responsabilidad. Cierto que Kubernetes tiene una gran configuración, una gran facilidad de configuración, integración con otros subsistemas, pero también tenemos que pensar que tenemos que mantener esos subsistemas. Si vamos a implementar, por ejemplo, Kubernetes con Riot, tenemos que de alguna u otra forma mantener Riot, porque después de que si vamos a hacer debugging, vamos a tener que entrar a Cryo a manejarlo ahí. Si vamos a integrar un sistema de storage, un file system storage en la nube, o un file system storage local y replicado, vamos a tener que mantener dicho sistema, vamos a tener gente dedicada, que pueda pensar en, ok, no simplemente los Kubernetes van a ser los que van a trabajar en Kubernetes, van a hacer la integración. No simplemente pensemos, ok, esta gente de la hora de CryoNeris habla de CryoNeris y nos habla de todas las buenas prácticas que nos deja implementar o toda la facilidad para implementar tecnologías, pero al momento de vernos aquí o antes de podernos pasar a esto, creo que tenemos que primero planear y pensar, es de verdad la mejor opción para mi compañía en este momento. O sea, que muchas veces yo me he dado cuenta y suele pasar mucho en tecnología, de que a veces viene la nueva tecnología y que promete solventar un montón de problemas, y al final cuando se va a implementar a la compañía, lo único que termina es creando más hate adentro de la compañía, puesto que eso ahí el sistema es muy complejo, nos añadió más complicidad, pero muchas veces es porque antes de implementarlo, no se hizo ese debido proceso de estudiar la tecnología, a ver si sí hace fit con lo que queremos implementar, con las que a dónde queremos ir, y si lo que tenemos ahorita puede ser lo suficientemente bueno antes de podernos mirar hacia otro lado. Creo que muchas veces cuando hablamos de Kubernetes perdemos un poco la noción de pensar un poco más antes de mirarnos aquí, o pensar un poco de si podemos de verdad, o si Kubernetes de verdad encaja adentro de mi compañía, puesto que es otra capa más de complejidad de encima de, y si no tenemos la gente dedicada para poderlo manejar, pues es como cualquier otro proyecto, pues ponemos en peligro y puede llegar a fracasar. Gracias, Alvin, y creo que tu punto está muy interesante, porque pues se sale de lo convencional. Ángel, ¿qué opinas respecto a esto? Lo que dice Ángel, y también cuál es tu perspectiva, por qué es la mejor opción, y por qué no podría hacerla. No, yo creo que lo que dijo Alvin tiene un punto muy válido, y pues tal vez voy a también cambiar un poquito la pregunta, para no perder la costumbre, es ¿cuándo es la mejor opción? Bueno, definitivamente, como yo creo que en uno de los primeros capítulos que creamos de la obra de Kubernetes, fue algo que dijimos ampliamente, y es, si ustedes están haciendo un blog, su página personal, ni la miren, ni siquiera traten de mirar Kubernetes, a no ser que quieran simplemente hacer como una especie de hobby, de entrenamiento, no sé, porque quieren tratar algo nuevo, pero no intenten, y eso es lo primero que creo que hablamos en los primeros capítulos, es eso, es ¿cuándo no es la mejor opción? y ¿cuándo es la mejor opción? ¿Cuándo es la mejor opción? Lo dicen en el mismo título de Kubernetes, cuando quieres crear un sistema distribuido que es complejo de manejar, entonces es bueno considerar Kubernetes. Ahora, ¿por qué? Es porque esa es la base de Kubernetes, es literalmente soportar ese tipo de configuraciones complejas de una forma simple. La otra, digamos que, idea que realmente se tiene a veces de que Kubernetes resuelve todo el problema, y siempre lo digo, no, realmente Kubernetes, es el primer problema que traes a tu compañía, y a lo mejor suena como que, ¿y qué está diciendo Ángel? Si estamos hablando de Kubernetes, que es lo mejor, es la realidad. Ahora, depende como mires ese problema, Kubernetes es perfecto para crear la fundación de tu infraestructura, en eso sí lo puedo poner, todo mi dinero en eso. Kubernetes es perfecta y excelente herramienta para crear la fundación de tu infraestructura, y a partir de ahí, pues como ya explicó, pues a Alvin, y dio también a Fabio su opinión de cómo que hacer con eso, pero una vez que tú lo mires desde ese punto de vista, es fundación, no la solución, entonces vas a entender de Kubernetes, no vas a tener la percepción de que va a resolver todos mis problemas. No, simplemente te va a dar la fundación para resolver tu problema, y trae todos los beneficios, por ejemplo, que dijo Fabio, también lo que dijo Abby, pero si tienes en su mente es la fundación, las expectativas van a ser más enfocadas en eso, y no tanto en que, ¿por qué cuando puse este comando no hizo lo que quería? Pues claro, porque pues, tienes que tú también desarrollar encima de eso, un Kubernetes solo no hace nada, o sea, te maneja los contenedores muy bien, pero no tienes más nada, te tienes que poner y desarrollar encima de eso, y sobre todo que a veces, y para ya cerrar la pregunta que no quiero extender mucho, a veces usamos Kubernetes como si estuviésemos usando arquitecturas tradicionales, es donde fallamos mucho, oh, Kubernetes, tiro mi aplicación monolítica y funciona, sí, pero no, porque pues no hiciste nada, ¿para qué tienes un número ilimitado en MSpaces y servicios para tener un servicio en un MSpace, sigue utilizando AWS o sigue utilizando la solución que estés utilizando, pero si tú dices, bueno, quiero hacer esto para entonces después a partir de aquí empezar a romper los microservicios y empezar a traer este sistema de monitoreo, traer este tipo de Ingress en un Service Mesh y eso, ahí entonces ya estamos hablando, sería mi respuesta a eso. Ok, muchas gracias. Máximo, ¿qué opinas más al respecto? Bueno, yo opino que pues básicamente Kubernetes es la mejor opción cuando se alinea a la necesidad que tú tienes por lo cual Kubernetes fue creado o diseñado, es decir, si tú tienes una necesidad que Kubernetes es capaz de solventarla, en ese momento, en ese justo momento, se convierte en la mejor opción, porque si no, se convierte en un problema, lo que decía Alvin, se convierte en un problema a nivel de compañía, si tú tienes una arquitectura orientada a microservicios, si tienes una arquitectura donde tienes que tener un high-to-day o donde tienes que administrar recursos y de pronto quieres tener tus fines de semana tranquilo, descansando, porque sabes que Kubernetes si hay un pico de tráfico, él va a escalar automáticamente por ti, él va a hacer todo mientras tú estás allá viendo Netflix, por ejemplo, ahí es una buena opción, pero lo que si vamos a hablar de aplicaciones tradicionales, pues, manejémonos como viene siendo que ya está aprobado y recontraprobado. Ahora, ¿por qué Kubernetes es mejora opción en otro ámbito en el sentido de la base en la que está hecho? Está hecho, la gran parte de sus componentes está hecho en Golan. Golan es un lenguaje de programación que fue diseñado por Google para aprovechar todo el poderío computacional de las máquinas de última generación orientado a sistemas ya distribuidos en la nube. Entonces, digamos que esa base a nivel tecnológico como lenguaje de programación también le da un plus a Kubernetes como la tecnología. Otro que me gusta que es open source. Ese simple hecho de que sea open source, que nosotros podamos jugar con la herramienta, que nosotros venga, yo quiero implementarlo acá en mi empresa y no me generé ningún costo, eso, pues, es una maravilla. Entonces, esos eran como mis complementos a la pregunta. Gracias, gracias, Máximo. Y cortamente, pues, Fabio y Santiago, cualquiera de los dos puede intervenir primero. ¿Por qué? ¿Por qué Kubernetes? ¿Por qué no? ¿Algo diferente pronto o algún punto que se le olvidó a Ángel o a Álvin o a Máximo? ¿Saben ti? Listo. Bueno, yo estaba muy por el lado de Ángel. Nosotros siempre queremos una opción muy buena, siempre queremos utilizarla para todo, incluso cuando no es la indicada. Entonces, si uno va a la definición de Kubernetes es un orquestador de contenedores, entonces creo que es la mejor solución para cuando estemos construyendo una aplicación donde todos esos componentes sean un imagen de Docker o un contenedor y se vaya a convertir en un microservicio, en nuestro caso, un pod o lo que sea un deployment, ¿cierto? porque eso ya igual nos va a permitir jugar muy bien con estos pods, nos va a permitir interconectar los microservicios, nos va a permitir escalarlos, exponerlos y todas las otras cantidades de soluciones que nos da Kubernetes. Entonces, es importante encontrar el punto ideal en donde podemos utilizar Kubernetes. Entonces, para mí es la solución ideal para cuando estamos trabajando con microservicios, pero ya para otro tipo de aplicaciones. Hay otras plataformas muy buenas que cumplen con lo que, con esas otras necesidades que tenemos. Ya eso sería como. Gracias, Santiago, muy buen punto de vista. Y Fabio, ¿qué tienes para opinar respecto a esto? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Pues ya el por qué sí ya lo he hecho. Pues digamos el por qué no. Yo lo vería el por qué no, no tanto por el no, sino así como dijo Ángel, el cuándo. Digamos que cuando sea un buen momento para montar todo sobre Kubernetes a un entorno de producción sería cuando, digamos, ya hayamos jugado, lo hayamos destrozado y tengamos alguito de experiencia con eso. ¿Por qué? Porque realmente la curva de aprendizaje no es tan fácil y cuando tenemos problemas en producción siempre se requiere un nivel de agilidad para poder encontrar y solventarlos fácilmente. Entonces, eso sería como ahí mi aporte. Perfecto. Bueno, yo creo que toda esta ronda para las personas que se conectan y que están con nosotros pueden observar que aunque hablamos y nuestro punto central es Kubernetes, pues tratamos de ser los más objetivos respecto a Kubernetes. Entonces, también, si alguien aquí dentro del chat por ahí ha recibido preguntas que ahorita las vamos a resolver, pero si alguien de pronto por qué o por qué no también tiene algún aporte no lo puede escribir, con mucho gusto lo leemos que es acto para debatir. Vamos al siguiente slide y vamos a empezar con algo crucial y son las preguntas, las preguntas que nos han dejado en el formato que durante los últimos dos programas hemos compartido y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es de Daniel Martínez. Cualquiera de ustedes, muchachos, siéntanse libre de responderla. Si de pronto alguien dejó inconcluso algo, adelante, no hay problema. Y es, ¿cómo configurar un entorno de desarrollo con Kubernetes y Visual Studio Code? Bueno, si quieren yo inicio ahí. Adelante. Bueno, de pronto para hacerle una claridad ahí a Daniel Martínez, pues, nuestro compañero, más que configurar un entorno de desarrollo, pues, ¿cómo sería esa utilización de Visual Studio Code para nosotros poder administrar nuestro clúster en Kubernetes? Si bien es cierto, hay unos plugins, hay varios plugins que de hecho te permiten cambiar, switcharte de contexto, te permiten hacer pull forward, pero pues, yo no los recomiendo personalmente porque cuando vienes a ver se te olvidan los comandos y en algún punto que ya no tenga el Visual Studio a la mano, ah, ¿cómo hago esto? Se me olvidó. Entonces, mejor familiarízate un poco más o quédate con la herramienta de consola que es el QCTL. Ahora, tú puedes tener tu ambiente de desarrollo utilizando como editor de código Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene internamente un terminal integrado donde puedes utilizar QCTL y para agilizar ese proceso de desarrollo de despliegue y pruebas en el clúster, pues, échale la mano a scaffold. Es una herramienta muy útil para los despliegues rápidos en temas de desarrollo y pruebas. Ahí tenemos también un capítulo que creo que lo dictó Ángel sobre eso. Entonces, más que configurar esa herramienta de desarrollo, él entra a ser de pronto como un complemento dependiendo el entorno o IDE que tú utilices en ese caso. Ok. No sé si hay de pronto alguien que quiera aportar o pasamos a aportar o pasamos a la siguiente. Bueno, yo complemento ahí un poco. Digamos que como tal Visual Studio Code no te correría, pues, en ese caso en específico no te correría Kubernetes. Él simplemente va a ser un editor de texto donde vas a configurar los YAMLs y a escribirlos y editarlos. Como tal, ahí la herramienta que te va a complementar ahí, pues, que te va a permitir hacer ese entorno de desarrollo. Ya sería esto, MiniCube. Si estás usando MADO Windows, puedes con el Docker Desktop habilitarle el Kubernetes integrado que tiene o uno que Ángel conoce que se me escapa el nombre, que te permite crear un Kine, que permite crear un clúster multinodos. Entonces, eso más Visual Studio Code te haría en tu entorno de desarrollo. Más, no solamente Visual Studio Code te haría todo. Ok. Perfecto. Bueno, yo creo que Daniel, si ves este programa, aquí tienes la respuesta. Espero que cualquier comentario lo puedes hacer y luego también lo estaremos respondiendo. Gracias Fabio, gracias a Máximo. Vamos a la segunda pregunta y es, ¿es bueno tener la combinación de Tecton y ArgoCV? Ya que sigo muchos blogs de Red Hat y siempre sus artículos mencionan a estos dos productos juntos. Pronto, esa pregunta es más hacia Santiago. Santiago, ¿cómo la podrías responder? ¿Tú qué hablaste sobre Tecton? Listo, entonces, lo primero es recordar que es Tecton y que es ArgoCV. Es ArgoCV como tal, es un componente que nos va a permitir hacer Continuous Delivery y Continuous Deployment, mientras Tecton nos permite hacer todo el flujo completo, Continuous Integration y Continuous Delivery o Continuous Delivery ¿cierto? Entonces, tenemos los dos componentes. Podemos mezclar Tecton con ArgoCV de dos formas. Podemos hacer que ArgoCV que sigue la metodología GitOps que es todo lo que tengamos dentro de nuestro repositorio, es la fuente de la verdad o el estado que nosotros deseamos en algún lugar, en este caso un clúster de Kubernetes. Entonces, la primera fase donde podemos utilizar o podemos combinar Tecton con ArgoCV es para nosotros dentro de ArgoCD tener todo nuestro flujo de Tecton, todas nuestras configuraciones, es decir, un repositorio donde vamos a tener todas las tareas, los pipelines y todos los otros componentes que vayamos a necesitar. Esa sería una parte. La segunda parte es que ArgoCD esté al final de Tecton y que sea el CD del flujo de Tecton. Es decir, solo que hagamos el Tecton, perdón, que solo hagamos el Continuous Integration o el todo el flujo de pruebas, deployment y todo esto con Tecton, pero que al final le pasemos o sincronicemos con un repositorio que al final está sincronizado con ArgoCD y ese se encargue de hacer todo lo que es delivery y deployment. Esas serían las dos formas de hacerlo. si he recomendado hacerlo, sí, de hecho hay veces lo hago así, pero no es requerido para que las dos herramientas funcionen muy bien. O sea, las dos funcionan muy bien independientemente, pero combinarlo se puede hacer en ese tipo de casos. Bueno, no sé si quedó claro ahí el concepto o si reforzamos en alguno de los dos casos de uso de mezclar ArgoCD y Tecton. Bueno, tranquilo, yo creería que César Castaño nos puede hacer una réplica en su momento. Nosotros tenemos una comunidad abierta en la cual estamos recibiendo esa información, esas preguntas, esas dudas para responderlas previamente. Vamos a la tercera pregunta. Genaro Laureano nos pregunta ¿cómo puedo saber el puerto en el que se está ejecutando mi app? Esto dentro del tema de cómo administrar aplicaciones de Kubernetes con Held. Adelante, creo que ¿quién fue Fabio? Sí. Yo fui yo. Listo. Pues independientemente de que sea con Held, ¿por qué puerto está escuchando? Lo puedes hacer simplemente ejecutando QCTL, GetSVC o GetService y el nombre, ponése te lista a todos o el nombre de la aplicación. Por eso, por ahí pues puedes identificar por qué puerto está escuchando la aplicación. En el caso de Held, normalmente si es un Held bien creado, un template bien creado, al final en la documentación te tiran el comando y cómo se va a llamar el servicio para que lo puedas ubicar fácilmente. Ok. Ok, perfecto. Gracias Fabio. Vamos a la siguiente pregunta. Estoy corriendo un poco más rápido porque tenemos muchas preguntas ahí para que todos puedan interactuar. Todos los exponentes, también los compañeros que nos están aquí acompañando en el Zoom, Carlos Arturo, Juan Guzmán, Andrés López, Diego Rendón, si tienen alguna pregunta, están privilegiados porque están aquí con todos nosotros también. Entonces, adelante muchachos, no les dé pena ni nada, estamos aquí pendientes de ustedes. Vamos a la cuarta pregunta, Pedro Robles. Buenas, ¿me podés decir el nombre de la extensión que usas en el PSC Code para Docker Hub? No sé si alguien tiene esta respuesta o es un poco más técnica y hay que ahondarla en otro momento. Pues esa la puedo responder yo porque creo que lo hizo en uno de los capítulos que yo estaba trabajando sobre Docker y realmente la respuesta ya la dio a máximo al principio. Es un plugin que se llama literalmente Docker y está pero está hecho escoge que está hecho por Microsoft que está mejor mantenido y que tiene más integración. Esa sería la respuesta ¿no? No sabía qué más agregar ahí. Exactamente Docker se llama el plugin por Microsoft y es la versión 1.90 por si de pronto ahí está digamos que tiene más estrella tiene casi 6 millones de descargas. Perfecto vamos a la quinta César Castaño muchas gracias por el contenido del canal mi pregunta sería ¿Priguey puede reemplazar a Jenkins o Tecton? Esto también sería para Santiago creería yo pero si ustedes también tienen el dato adelante muchachos Santi Listo bueno acá ahí como sería bueno aclarar como para qué sirve cada una de las herramientas entonces tenemos Jenkins que es una herramienta agnóstica solo para hacer Continuous Integration hay otra que no se mencionó en la pregunta pero que es Jenkins que sirve para hacer tanto con CI o CD y que por debajo utiliza Jenkins el primero que mencionamos o utiliza Tecton también tenemos Brigade que la filosofía de ellos es manejar eventos eso sí se puede utilizar para construir CI CD como tal y tenemos Tecton que sí es una herramienta native para crear los flujos entonces si la pregunta es que si Brigade puede reemplazar a Jenkins o Tecton yo diría que sí porque el funcionamiento es muy similar es utilizar imágenes de Docker pasarle que comas nos queremos que corran y Tecton funciona muy similar ya sería que cada uno analice según las circunstancias en las que esté cuál de los dos le provee más herramientas por ejemplo Brigade hace parte de las mismas personas que crearon Gen y Gen ahora pertenece a Microsoft la mayoría de integraciones están con GitHub y con el club de Azure mientras que tenemos Tecton que ofrece alternancias para Bitbucket GitLab no es que no se puede hacer con Brigade pero en mi concepto Tecton ya tiene mejores esas integraciones entonces si los podría reemplazar pero sería ver en qué el entorno el contexto en que queramos utilizar un otro como pues yo siempre digo en ese tema no hay una herramienta mejor que la otra pero si puede ser preferencias o de acuerdo pues a la circunstancia que debe ser lo más importante ok el compañero nos quiera extender ahí perfecto bueno yo cualquier duda cualquier cosa muchachos adelante voy a ir también a preguntas más genéricas también para que otras personas también puedan ayudarnos a responderlas vamos a la séptima pregunta que es de Carlos Coliber sobre OpenFast esto fue uno de los capítulos que Ángel abordó él también nos agradece por la información que tenemos y la pregunta es el recurso de qué recursos del hardware usaste en DigitalOcean para levantar ese cluster para ver si puedo hacer la práctica yo también o tener más o menos la idea de cuántos serían los cargos asociados por tener corriendo en DigitalOcean para hacer esa práctica gracias de antemano por su respuesta adelante Ángel si también Alvin Máximo cualquiera quiere aportar adelante comencemos Ángel ok yo lo diría en dos partes una el cluster que levanté fue un cluster muy pequeño nada más que tenía tres nodos ponle que los nodos los más mínimos cuesta nomás como 20 dólares al mes o algo así no me sé los precios exactos pero ponle que te cuesta por ahí ese tiempo ahora si lo que tú quieres es probar OpenFast y quieres simplemente hacer como una especie de ejemplo o como decimos aquí trastear un poquito con él para conocerlo no crees un cluster en DigitalOcean usa Kine o K3S MiniCube cualquiera de esos que puedes correr en tu primera máquina OpenFast funciona sin ningún problema en cualquier cluster de Kubernetes o sea si lo que quieres es probar no gastes un peso córrelo en tu máquina local si yo lo hice fue para poderles mostrar a ustedes cómo acceder a un cluster externo pero realmente si quieres probarlo nada más no requieres de una de pagar realmente a DigitalOcean por eso pero bueno si lo quieres hacer pues el cluster más pequeño fue el que usé y OpenFast realmente no consume nada de recursos nada ok perfecto bueno muchachos vamos a ir a una pregunta genérica muy interesante ya vamos a ir pues a las preguntas abiertas en vivo que nos dejan aquí y esta se las hago de nuevo a todos para que todos tengan una si tienen una percepción de esto tenemos que hablar como en las tecnologías siempre del futuro del futuro de estas y de la evolución él nos pregunta Carlos Arturo ¿cómo ven el panorama para el año entrante que he abierto Amazon al liberar EKS y ECS y por parte de OpenSource al adquirir Rancher no sé si me hago entender si de pronto quieres empezar alguien adelante ¿cómo ves el panorama para el año entrante? pues bueno si me escucha ¿verdad? sí perfecto esto de la de que Amazon liberó o hizo código abierto EKS pues a mí también me agarró un poco de desprevenido no había escuchado nada hasta antes de cuando lo mencionaría este mes de diciembre y pues bueno yo creo que va a ser una nueva una nueva edición al mercado hoy en día tenemos un montón de sabores de Kubernetes también no lo sabrán pero allá afuera está Rancher está OpenShift de Kubernetes Vanilla y hay un montón de empresas que están trabajando en sus propios Kubernetes AWS tiene su propio sabor de Kubernetes DigitalOcean tiene su propio sabor de Kubernetes y ellos corren en su propia nube en local podemos usar por ejemplo micro Kubernetes de esos cuates de Canonical si no se me hace de Canonical de los creadores de Ubuntu entonces hay un montón de distribuciones allá afuera ¿cómo va a cambiar? pues a veces lo único que va a hacer es llevarle al usuario final o a los ingenieros o facilitarle la opción de experimentar con esta tecnología ya que ellos van a poder tenerlo en sus propios hosteamos en sus propios servidores vamos a poder testear EKS vamos a poder testear EKS y lo van a poder no sé la verdad no sé hasta dónde se extiende qué tantas limitaciones le dieron a la hora de liberar el proyecto pero yo creo que lo que planean ellos es más de todo darles a los ingenieros una solución fácil que ellos puedan implementar localmente y de esa forma llevarlos hacia su propia infraestructura ya que yo sé que en mi local estoy trabajando con EKS en mi desarrollo estoy trabajando con EKS open source cuando quiera pasar producción pues qué hago en vez de montar yo mismo mi propio sistema de producción con todo optimizado para correr RKS que lo mismo hizo Amazon no me voy a Amazon ni de un día mi sistema ya está funcionando con ustedes vendan una instancia de producción y me paso con ustedes yo creo que más por ahí va esa idea esto de que vamos a liberar software con estas compañías es un trade-off les quedamos software pero a cambio estamos buscando clientes con la adquisición de open source a Rancher pues la verdad no creo que vaya mucho cambio por lo menos en este primer año van a seguir manejando sus mismos proyectos y creo que va a pasar lo mismo que con o puede pasar lo mismo que en su momento pasó con CoreOS si no soy mal y su adquisición correcta lo adquirieron lo intentaron de alguna forma integrar a su producto no funcionó lo comenzaron a cambiar hoy en día tenemos diferentes distribuciones de esos tenemos alrededor a CoreOS y tenemos la versión libre todavía que si no soy mal es Atom no estoy seguro como se llama la versión que siguió manteniendo la comunidad yo creo que este próximo año Rancher va a salir básicamente lo mismo no lo vamos a notar habrá que esperar tal vez unos dos años más a ver qué planea Cero Jesús con ellos si van a seguir con Rancher o si van a desaparecer o volverlo a otro producto creo no dudo que lo vayan a desaparecer por el nombre y toda la trayectoria que ha tenido Rancher pues creo que Gubernary fueron uno de los primeros que se metieron al agua con esto recuerdo que al principio Rancher ni siquiera utilizaba Quibonaris no sé hasta qué versión ellos adoptaron Quibonaris y ya comenzaron a trabajar con ellos y se volvieron un sabor más de Quibonaris con otros aditivos más pero creo que por lo menos para este año y unos dos años más no creo que hay mucho hay que preocuparnos en cuanto a estos temas Adelante Ángel y también quiero que sean muy enfáticos pues ya Alvin nos hizo una gran perspectiva sobre sobre lo que estamos hablando sobre liberar a EKS y SS pero también sean muy visionarios en cómo será el panorama y luego les hago una pequeña preguntita aparte Adelante Ángel Sí bueno no voy a repetir lo que dijo Advin creo que dio todo el punto pero lo que agregaría sería es que entiendan que con todo este auge de Quibonaris ahora mismo hay una carrera de todas las compañías están tratando de hacer la última solución que arregle todo en Quibonaris eso es algo que pues técnicamente están haciendo todas las compañías por eso es que van a ver compañías comprando a otras que tengan soluciones de Kubernetes que estén haciendo algo parecido a lo que están haciendo en Rancher van a ver que otras compañías como Rancher van a ser adquiridas eso va a suceder están en una carrera ahora mismo para ver quién tiene la mejor solución voy a un poquitico como tomar un poquito lo que dice Siguiente Carlos que es como que será el enfoque pasar a híbrido on-premise y edge pues sí eso es lo que están tratando hacer es tratar de cubrir todo el ancho y el espectro de la red de que no solamente estamos hablando de que puedas utilizar tu mismo environment en el cloud que también sea el mismo en tu empresa y también sea el mismo en el usuario final pues como puedes ver la tecnología de Kubernetes ya ha llegado al punto de que lo puedes correr en un Raspberry Pi o sea ya yo creo que ya llegó a ese punto así que pues el enfoque del siguiente año y los que vienen es literalmente eso es Kubernetes end to end desde el principio hasta el fin donde puedan ponerlo ahora pues como para cerrar mi respuesta personalmente creo que aún falta la si me preguntas Ángel de todas las soluciones resuelven el problema principal de Kubernetes yo te diría que todavía falta un concepto por acabar de cerrar y es que sigue siendo todas las soluciones obligan a las personas a ser expertas en Kubernetes para poderlas usar unas más que otras pero si tienes que seguir sabiendo Kubernetes que digamos que es el problema principal porque al ser algo tan nuevo es algo que todavía no hay tantos expertos aquí ustedes dicen bueno ustedes son expertos yo creo que nadie realmente puede considerarse un experto completo en Kubernetes es muy amplio y ahí es donde digamos que todavía falta esa solución que utilice Kubernetes pero realmente no obligue al usuario final en este caso las empresas a tener que saber de Kubernetes enteramente tal vez esa sería mi respuesta ya cerrando el tema ok disculpenme adelante Máximo les pido un poquito más de brevedad respecto a cuál es el panorama que ven y a Máximo listo tranquilo bueno yo yo al ver todo esto todo esto boom de las diferentes casas de las diferentes empresas armando su solución de Kubernetes optimizando la base de Kubernetes que ya está me hace recordar mucho cuando empezó ese boom de las diferentes distribuciones de Linux es un mercado grandísimo el mercado de los sistemas operativos diferentes empresas empezaron a sacar todo el tema de diferentes versiones de Linux unas basajes en Debian salió Ubuntu bueno lo mismo pasa acá el mercado el mercado de los servicios en la nube yo creo que para este 2021 y ha venido pasando en esta última década ha sido ha crecido muchísimo va a ser un boom y por eso que las empresas que están ahora mismo ofreciendo esos servicios saben que Kubernetes es el estándar de facto para servicios en la nube entonces están apuntando a esa herramienta y están adquiriendo empresas que están haciendo verdaderamente cosas increíbles con la herramienta entonces el tema pues va a haber eso nos conviene a nosotros porque va a haber mucha oferta y va a haber todos los sabores y pues cada uno va a escoger lo que más le convenga o lo que más necesite de acuerdo a su necesidad se quería aportar adelante Santi bueno yo por mi lado creo que Alvin y Ángel digamos cubrieron la pregunta completa lo único que yo podría aportar en el panorama es que Kubernetes aún no ha crecido todo lo que puede crecer y es lo que va a pasar en los años venideros es la adopción de muchas empresas que lo quieren hacer sea para reducir costos o para estar a la vanguardia sean buenas o mala atención la popularidad de Kubernetes va a crecer y va a crecer mucho más y hace todavía falta más no expertos como dice Ángel porque no hay pero sí más personas con el conocimiento para administrar todo lo que es Kubernetes y todo lo que implica esto yo lo que se aportaría eso no tienen nada que ver con la pregunta pero creería que ya la habían solucionado pues ya la habían resuelto Ángel y Ángel y Alvin perfecto Fabio no por mi lado no creo que haya mucho más que aportar bueno pero entonces te voy a hacer esta pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía me hace falta terminar unas cosas fundamentales Fabio quiero hay una pregunta quieren saber qué es un Service Mesh puedes dar una pequeña introducción muy pequeña de pronto sobre dar al punto bueno el punto es el Service Mesh es para comunicar internamente servicios microservicios y el que tiene más la respuesta es Ángel Ángel adelante en cortas palabras pero que también inviten a las personas a aprender sobre algo de Service Mesh también Alvin Máximo Santi si alguna cosa brevedad pues creo que tenemos varios capítulos en la hora de Kubernetes sobre Service Mesh Linkerdist lo que dijo Fabio es exactamente lo que hace en base por supuesto en muchas features pero en base es eso permite la comunicación voy a decir la palabra filtrada sabiendo que está completamente no cubre todo lo que dice pero filtrada en el sentido que te permite validar que un servicio puede hablar con otro puedes hacer filtros para coleccionar métricas tienes toda esa comunicación controlada por lo que te permite manejarlos muy bien y pues hacer esa digamos esa esa red filtrada no puedo arte una respuesta más larga porque estamos cortos de tiempo pero técnicamente digamos que eso sería una una forma de describirlo perfecto la siguiente pregunta para Máximo y Alvin ahorita Santi le hago una qué y cómo se configura un despliegue en Kubernetes esto también por si tienen algo a dónde redireccionar porque estas preguntas son muy abiertas cierto y tienen mucho de dónde tomarlas pero como darles esa respuesta con un buen enfoque qué y cómo se configura un despliegue en Kubernetes si quieres Máximo puedes empezar bueno para esa pregunta está creo que la primera el primer capítulo si no me equivoco que es desplegando mi primera aplicación en Kubernetes ahí se explica todo paso a paso muy sencillo pues lo importante nosotros es tener nuestra aplicación así a grosso modo tener nuestra aplicación crear nuestra nuestra imagen del respectivo contenedor que vayamos a utilizar en este caso Docker dockerizar nuestra aplicación configurar nuestro manifiesto de deployments si vamos a tener réplica set y crear pues el respectivo servicio que vaya a recibir o administrar las peticiones a nuestro pod básicamente eso es como a grosso modo pero ya el detalle y el paso por paso está ahí yo creo que ese videito de una hora responde la pregunta completamente y va mucho más al detalle pero a grosso modo eso es lo que lo que haríamos para desplegar una aplicación básica bueno y a Alvin entonces esta pregunta Alvin que proveedor vos que también sabes mucho sobre ese proceso de proveedores y a Santi que proveedor le recomiendan a alguien que quiera empezar Alvin para aprender para aprender o para ya comenzar a implementar para empezar a implementar yo me iría a Google por la facilidad de la mayoría de los componentes que tienen y utilizarlos a mi perspectiva es bastante simple Google o DigitalOcean yo lo considero un poco complejo y la solución de Microsoft nunca la he utilizado yo le recomendaría a la gente que quiera empezar irse a Google o a DigitalOcean ok perfecto Santi algún proveedor que recomiendes no pues recomendar Google porque nos ofrece muchas cosas pero para iniciar muchas veces la gente busca reducir costos y ahí digamos que la solución perfecta para ingresar a este mundo sería DigitalOcean obviamente no puede ser simplemente si me alcanza o no me alcanza sino que siempre hay que buscar cuál es la adecuada pero si alguien quiere empezar con algún proyecto pequeño y empezar a emigrar a Kubernetes personalmente DigitalOcean sería una buena solución si está la restricción de dinero en el medio ok gracias vamos con otra pregunta también para para Ángel y cualquier otra persona que quiera responder buenas tardes qué consideraciones debemos tomar como desarrolladores ahora que Kubernetes 1.20 desplegó un soporte de Docker de preco el soporte de Docker perdón no sé si de pronto Ángel o Alvin o alguno de los chicos quiere responder esta pregunta yo creo que se la paso a Advin porque creo que incluso Advin tuvo una charla parecida que incluía eso creo que lo más lógico es que Advin responda a esto adelante Advin empezamos en lo siguiente Kubernetes deprecó Docker porque lo deprecó en primer punto puesto que hay muchas posibilidades de Docker que Kubernetes no utiliza y puesto de que también se está trabajando en la de hacer que viene trabajando desde hace tiempo en su creación con Cryo para convertirlo en el container engine por default de Kubernetes que está pensado Cryo está pensado para integrarse con Kubernetes no es como Docker que él está pensado para ser un ecosistema por sí solo y Kubernetes únicamente tenía la facilidad para conectarse a él cuando nacieron pues Kubernetes nació adoptando Docker como parte de él con el tiempo pues fue pensando de que o se fueron dando cuenta de que Docker no era la solución que ellos necesitaban y pues hoy en día creo que el desarrollador que necesita saber para esto yo diría que nada puesto de que si crean una imagen con Docker y hacen el build de esa imagen piensen de que al final ese es un estándar tanto Docker como Cryo saben cómo ejecutar esa imagen entonces para el desarrollador no va a ser prácticamente transparente crear o empaquetar su imagen con Docker y después en Kubernetes en producción o en alguna otra fase se corra en Cryo o se corra en algún otro container engine entonces eso no debería de afectar de ninguna manera yo creo que tal vez solo si estamos utilizando algún feature específico pero si estamos utilizando algún feature específico ya creo que viene a ver un poco más con la administración de Cloud etcétera etcétera entonces la respuesta corta es para mí no va a ser una transición casi que totalmente transparente para los desarrolladores los mismos contenedores incluso los que están en Docker van a seguir funcionando transparentemente en Kubernetes y ahora que no va a haber soporte para Docker adentro de si es el desarrollador bien para ti no hay nada hay que preocuparse si sos administrador vas a tener que aprender por ahí perfecto bueno muchas gracias Alvin por la intervención de verdad que muchas gracias muchachos estamos tratando de serlo más puntuales en el proceso de este foro antes de hacer una presentación que ya estamos colocando la imagen es una sorpresa de esta comunidad como vieron todas las personas que estamos aquí hablándoles estamos conectados desde diferentes ciudades pero nos une algo que es Kubernetes este programa empezó como en aproximadamente en mayo nosotros ya llevamos esos 400 seguidores no es una cosa super gigante pero si nos colocamos a pensar tenemos una responsabilidad de darle información a 400 personas es como si cierto son 400 almas que están esperando por información por eso se suscribieron y por eso le metemos toda la mejor energía a la hora de Kubernetes de pronto un mensaje de cada uno de ustedes por favor de nuestros panelistas a nuestra comunidad que cosas nuevas también se están tramando por ahí pequeñitas un pequeño abre bocas para el otro año 2021 cogerlo con toda adelante máximo y ahí les voy a ir señalando muchachos bueno dentro de lo que se me ocurre por acá en el último capítulo que dicté di más o menos la idea todavía estoy evaluándola internamente pero lo más probable es que se pueda hacer tengo pensado hacer una serie de capítulos que ayuden a personas principiantes a lograr ese objetivo de certificarse como Kubernetes Administrator entonces vamos a arrancar desde lo más básico hasta ya llegar a un nivel donde hombre con un poco de juicio puedas ya tranquilamente presentar tu certificación y pues obviamente pasar ese examen entonces tengo pensado eso para aquellos compañeros que digan bueno yo quiero aprender aparte eso me quiero certificar entonces por ahí vamos en el caminito juiciosos eso nos depara para el otro año gracias máximo ahí vamos a tener esa sorpresa adelante Fabio un saludo a la comunidad y alguna cosa que quieras aportar sobre Kubernetes para finalizar puntualito listo bueno pues a todos agradecerles ahí por seguirnos la idea es seguirles pues compartiendo conocimientos de paso esto es una experiencia para nosotros también adquirir conocimiento nuevo por eso pues me conseguí esto una raspberry pico me dijo Ángel ya corren una raspberry y quiero probarlo entonces les estaré compartiendo el otro año como como me va ahí con ese experimento una gracias Fabio Alvin tú que que nos ves desde Guatemala que te uniste a esta comunidad una invitación a más gente también que se una de otros países y adelante cualquier comentario sobre Kubernetes hasta 100 mil creo que en esta charla todos pasamos 100 mil ok pues primeramente gracias a todos ustedes por invitarme a estar aquí en este evento por invitarme a hacer charla con ustedes a compartir un poco de contenido que hemos tenido aquí en las charlas algo que me gustaría compartir de Kubernetes yo creo que tal vez para este nuevo año estoy ahí cocinando una charla para hablar un poco de los componentes más básicos de Kubernetes como por ejemplo el network interface storage interface hablar un poco más de eso hablar también cómo crear un contenedor sin necesidad de usar Docker ahí estoy cocinando un poco de ir más deep que a la parte de la usabilidad cómo funcionan las cosas por debajo entonces posiblemente lo tengamos aquí las charlas si es que me invita claro obviamente usted hace parte de esta gran familia y a todas las personas que nos nos ven Santi alguna cosa brevedad también un saludo de Navidad mi apellido bueno no nada que voy a intentar dar más recursos relacionados con todo lo que sea CICD y que también sería muy importante que dejen comentarios de qué herramientas les gustaría conocer que es en relaciones con Kubernetes y así nosotros las vamos a evaluar para saber si les podemos compartir algún tipo de información claro que sí Santi especialmente tus las presentaciones muy interesantes esa segunda parte del texto y Ángel alguna algo también muy corte conciso porque nos cogió la noche pero adelante yo creo que hoy nos perdonamos cinco o diez minutos más pues primero quería decir que pues gracias a todos los panelistas incluyendo a ti y César que a lo mejor pues no haces las charlas pero de verdad que has dado una estructura a esta comunidad te agradecemos mucho eso y por supuesto a todos los panelistas que han participado de verdad que pues empezamos que parecía que habíamos teníamos un solo suscriptor no sé quién eres ese man pero de verdad que le agradezco le agradezco quién eres el uno suscriptor pero de verdad que empezamos con uno y pues gracias a los 400 por unirse y eso significa pues por lo menos que estamos dándoles algo de valor para el próximo año pues estoy cocinando todos los temas de seguridad a eso voy esa es mi meta y le voy a dar todo lo que pueda de conocimiento en seguridad y pues también certificación que viene de seguridad que acaban de lanzar ahora en diciembre finales de diciembre así que eso es lo que traigo perfecto perfecto bueno de una muchas gracias Ángel gracias de verdad a las personas que se han conectado ahorita cierro agradeciéndole a cada uno de ellos y les voy a hacer la presentación desde hace aproximadamente siete minutos atrás la pantalla inicial tiene como tiene como pues está se está presentando pues el logo y la imagen de la fundación que aquí decidimos crear que se llama la fundación hispana de Cloud Native ¿por qué? porque es una fundación en la cual queremos enfocar charlas materiales de estudio desarrollo profesional de vocación sobre todo lo concerniente al Cloud Native no solamente Kubernetes sino muchas otras cosas más la fundación como tal tiene un objetivo de hacer una expansión en español que en nuestra lengua podamos también inventar nueva jerga porque mucha de ella es desde inglés la podemos no sé traducir de una forma diferente esto nos ayuda mucho así que amigos el otro año la hora de Kubernetes se viene ya con su familia más grande con su madre que es la comunidad de Cloud Native que es la fundación hispana de Cloud Native F-H-C-N y le voy a dar paso a Ángel y también a los muchachos para que puedan invitarlos a cada uno Ángel adelante también esperamos sus palabras muchas gracias bueno y esta es la otra parte en la cual me quiero enfocar con los muchachos a trabajar en el siguiente año y pues quiero hacer una nota aclaratoria no estamos compitiendo con el Cloud Native Foundation para nada antes lo que queremos es agregar más valor a la fundación de Cloud Native y la razón por la cual queremos hacer en español es porque nos falta mucho hemos notado que no hay recursos en español y por qué no somos la segunda lengua más hablada del mundo y no tenemos documentación en español no tenemos recursos en español y eso es una cosa que queremos enfocarle y pues salió la idea todos están de acuerdo y pues por qué no hacerla otra nota aclaratoria que quiero que tengan en cuenta esto no le va a pertenecer a ninguna compañía esto es puro pura comunidad esto es puro tiempo de nosotros que le vamos a dedicar de nuestro tiempo libre lo que tengamos así que por favor todos los que quieran participar y todos los que quieran apoyar de una forma u otra bienvenidos porque esto no es no pertenece a nadie esto es pura comunidad incluso pues ustedes conocen porque ven el logo ahí de Cuenvi que es la compañía que tenemos en nosotros pero la verdad la obra de Kubernetes es una donación que vamos a hacer completamente a la obra a la fundación hispana de Cloud Native o sea no va a estar relacionada con nadie porque queremos que sea completamente digamos desligada de cualquier tipo de percepción específica de una compañía o algo así no va a ser completamente libre va a ser completamente guiada por la comunidad y pues todo lo que estamos aquí estamos invitados a participar o sea sin ningún tipo de 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 filtro pues todo el que quiera aportar está bienvenido y esa sería la literalmente lo que queremos hacer para el siguiente año es mucho trabajo que viene porque pues hacer una fundación no es fácil sobre todo que aunque creamos hay muchas cosas legales que hay que crear para que quede bien bien definida como una fundación aparte que no tenga ninguna dependencia eso solamente eso tiene alto trabajo y pues pero bueno los que estamos acá estamos comprometidos a dar ese valor a la comunidad y pues también la ayuda que quieran aportar en cuanto a tiempo se la agradecemos porque eso de verdad que que nos ayudaría mucho así que que tenga alguna experiencia manejando comunidad o que conozca cómo hacer algo en 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 este tipo de fundaciones sin fines de lucro le agradecemos que nos den tanto guías o que quieran participar unirse al grupo de verdad que sí esto es para ustedes y y pues no no estamos tampoco digamos no tenemos todo completamente digamos pensado pero sí sabemos que queremos impulsar lo que es la comunidad hispana en en cuanto a CloudNet y las tecnologías CloudNet y eso es digamos nuestro principal objetivo y bueno ahí pues César donó su tiempo y aportó a digamos la parte gráfica y cómo cómo luciría qué es la idea en cuanto a Brand y como les dije es es como aportar más valor a la comunidad de CNCF que la respetamos y la queremos mucho pero también queremos nuestro espacio hispano donde tengamos nuestros recursos y podamos nosotros crecer también como con esa lengua gracias gracias Ángel bueno pues realmente esto es un pequeño abre bocas el otro año ya saben les vamos a traer un landing page el blog de todas las tecnologías CloudNet o sea vamos a tener un despliegue lo que necesitamos de ustedes es que estén muy atentos a cada uno de nuestros programas y ahí les vamos a ir diciendo ay muchachos subimos esto subimos esto otro así que bueno muchas gracias a todas las personas que se conectaron gracias a Carlos Arturo a Juan Guzmán a Diego Rendón a Andrés López que están aquí en el Zoom de verdad que les agradecemos por aguantar aquí con nosotros y también por aprender mucho gracias a Kenny Osorio que nos escribió a a muchas otras más personas Data Cloud a a a a a a a a están por ahí gracias a todos nuestros exponentes que tengan una feliz Navidad los esperamos después de la yo creería que para la segunda semana de enero los esperamos les estaremos diciendo por ahí con qué vamos a arrancar y por ahora bendiciones para todos ustedes y la mejor energía alguna algún cierre alguna palabra de alguien o ya o Alvin tiene que hablar para que saque el gorro que tiene puesto Alvin feliz Navidad de Páralos feliz Navidad a todos el papá no feliz a todos feliz a todos gracias gracias a lo bien y que estén muy bien para todos un abrazo feliz Navidad pronto año nuevo chau chau chau